Devocional hoy, martes. Logra el milagro que necesitas. Lucas capítulo 8, verso 50. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Existen momentos en la vida en los que el dolor y la desesperación parecen estar fuera de nuestro control. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia es la historia de Jairo, un líder de la sinagoga, un hombre que ocupaba una posición importante respetada por muchos. Pero ni su estatus ni su conocimiento pudieron evitar que su única hija enfermara gravemente al punto de morir. Jairo, lleno de angustia y de desesperación, tomó una decisión que cambiaría su vida, acudir a Jesús, creyendo que él era el único que podía salvarla. En medio de su sufrimiento, Jairo se abrió paso entre la multitud para llegar a Jesús. A pesar de su rango en la sinagoga, se acercó a Jesús con humildad, suplicándole que fuera a su casa para sanar a su hija. Jairo había escuchado hablar de los milagros de Jesús. Había hecho lo que Jesús había hecho por toda la región y creyó que también su hija podría ser sanada por él. Jesús accedió a acompañarlo y juntos comenzaron el camino hacia su hogar. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, ocurrió lo peor. Un mensajero vino corriendo con la terrible noticia de que su hija acababa de morir. Las palabras fueron claras y devastadoras. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. En ese momento, Jairo debió haber sentido que todo se derrumbaba. Lo que más temía había ocurrido y el dolor de la pérdida de su hija debía ser insoportable. Humanamente, no había más esperanza. ¿Para qué seguir? Enfrentar la muerte parece ser algo definitivo, algo ante lo cual no tenemos control. Pero Jesús, que había escuchado la noticia, hizo algo extraordinario. En lugar de rendirse ante la aparente realidad de la muerte, miró a Jairo y le dijo, No temas, cree solamente. Con estas palabras, Jesús ofreció una esperanza que sobrepasa cualquier circunstancia humana. Le pidió a Jairo algo muy simple, pero increíblemente profundo. Creer. A pesar de lo que sus ojos veían y lo que le dictaba su razón, Jesús le pidió que mantuviera su fe, incluso frente a lo imposible. Este mandato, no temas, cree solamente, resuena profundamente en nuestras propias vidas. Así como Jairo, todos enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, problemas financieros, relaciones rotas o una profunda desesperación. Es fácil ceder al miedo y perder la esperanza cuando estamos en medio de una crisis. Pero Jesús nos invita a algo diferente. Nos llama a creer, a confiar en que Él tiene el poder de hacer lo imposible. Cuando llegaron a la casa de Jairo, la escena era devastadora. La gente estaba llorando y lamentando la muerte de la niña, como si ya no hubiera nada que hacer. Pero Jesús, en lugar de unirse a ese ambiente de desesperación, les pidió calma. Entró en la habitación donde yacía la niña y con una autoridad que sólo Él tiene, la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y en ese instante, la niña volvió a su cuerpo. Lo que parecía perdido fue restaurado. Lo que estaba muerto vivió de nuevo. Esta historia es una poderosa lección sobre la fe. A menudo, como Jairo, nos encontramos frente a circunstancias que parecen definitivas y sin salida. Tal vez estamos enfrentando situaciones donde ya no vemos ninguna esperanza de cambio. Pero Jesús nos sigue diciendo, no temas, cree solamente. Él nos pide que dejemos a un lado el miedo porque el temor paraliza nuestra fe. El miedo nos hace dudar del poder de Dios. Pero la fe, incluso en los momentos más oscuros, abre la puerta para que Jesús obre milagros en nuestra vida. La fe no significa ignorar la realidad o pretender que los problemas no existen. Jairo sabía que su hija estaba gravemente enferma y luego recibió la noticia de su muerte. No podía negar lo que estaba sucediendo, pero lo que Jesús le pidió fue que en lugar de rendirse al miedo, confiara en que Dios tenía el poder de transformar esa situación. La muerte, el problema más grande que cualquier ser humano puede enfrentar, fue superado por la autoridad de Jesús. Esto nos enseña que no importa cuán imposible sea la situación, no hay nada que escape al poder de Dios. Tal como Jesús hizo en la vida de Jairo, Él también puede obrar en nuestras vidas. Los milagros no son sólo para los tiempos bíblicos. Dios sigue siendo el mismo hoy. Si estás enfrentando una situación difícil, una pérdida, una enfermedad o una crisis que parece no tener solución, Jesús te dice lo mismo que le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. El temor debilita nuestra fe, pero la fe nos conecta con el poder de Dios. No importa cuán grande sea el problema, cuando confiamos en Jesús, le damos el espacio para intervenir de maneras que jamás habríamos imaginado. El milagro que Jairo vivió con su hija es un recordatorio de que no hay límites para lo que Jesús puede hacer. Incluso cuando parece que todo está perdido, Dios tiene la última palabra. Así que cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón, recuerda las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Tu fe puesta en el poder de Cristo puede hacer posible lo imposible. Señor amado, hoy vengo ante ti con humildad, reconociendo que en medio de las luchas y las pruebas de la vida, tú eres mi esperanza y fortaleza. En momentos en que mi corazón se siente cargado por el miedo y la incertidumbre, te pido que me llenes de la fe necesaria para confiar en ti, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Como le dijiste a Jairo, no temas, cree solamente. Hoy quiero hacer mías esas palabras. Ayúdame, Señor, a no temer, sino a creer con todo mi corazón que en ti está la solución para cada situación. Tú conoces cada una de mis preocupaciones, mis dudas y mis temores. A veces siento que las circunstancias me superan, que los problemas son demasiado grandes, pero hoy te entrego todo eso a ti. Me rindo ante tu presencia, confiando en que tú puedes hacer lo que para mí parece imposible. Así como Jesús devolvió la vida a la hija de Jairo, sé que tú también puedes traer restauración, sanidad y milagros a mi vida. Ayúdame a confiar en ti, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando todo parece perdido. Te pido, Señor, que fortalezcas mi fe cada día, que cuando el miedo intente apoderarse de mi corazón, pueda recordar que tú eres el Dios de lo imposible. En tu palabra me has prometido que para Dios no hay nada imposible y quiero vivir cada día con esa verdad grabada en mi mente y en mi corazón. Que mi fe no dependa de lo que veo o siento, sino de lo que sé. Que tú eres un Dios fiel y poderoso, capaz de transformar cualquier situación, por difícil que sea. Señor, oro para que en los momentos de mayor dificultad me des la gracia de confiar en ti como lo hizo Jairo. Aunque sus ojos veían la muerte, su corazón se aferró a tus palabras de vida. De la misma manera, te pido que me enseñes a caminar por fe y no por vista, sabiendo que no importa cuán grande sea la tormenta, tú tienes el poder de calmarla. Que en las noches más oscuras de mi vida pueda descansar en la certeza de que tú siempre tienes la última palabra. Ayúdame a recordar que aunque el miedo intente debilitarme, mi fe en ti es la clave para ver tu mano poderosa obrando. Que no me rinda ante los desafíos, sino que pueda levantarte mis oraciones con confianza, sabiendo que tú escuchas y respondes en tu tiempo perfecto. Como dice el Salmo 37.5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hoy entrego todo lo que soy y todo lo que tengo en tus manos, con la certeza de que tú estás obrando. Padre, también te pido que mientras espero en ti me des paz en mi corazón. Que no me angustie por lo que aún no veo, sino que pueda encontrar descanso en tu promesa de que siempre estás a mi lado. En cada día de espera, enséñame a confiar más, a depender más de ti, a fortalecer mi fe y a recordar que tú nunca llegas tarde. Si hay áreas de mi vida que parecen muertas, te pido que las revivas con tu poder. Renueva mi esperanza, restaura mi fe y que pueda ver tu gloria manifestarse en cada aspecto de mi vida. Señor, gracias por ser un Dios de milagros, por ser un Padre amoroso que cuida de mí en cada detalle. Gracias porque puedo acudir a ti en cualquier circunstancia, sabiendo que me escuchas y que tienes el poder para cambiarlo todo. Hoy te entrego mis preocupaciones, mis temores y mis sueños. Te pido que hagas tu obra en mi vida conforme a tu voluntad y que en cada paso que dé pueda caminar con la certeza de que en ti todo es posible. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido? Realmente es una sensación común en nosotros los seres humanos porque creemos que nadie más ha vivido lo que nosotros hemos tenido que soportar. Sin embargo, hoy derribaremos esos argumentos en el nombre de Jesús porque el Señor se ha revelado para mostrarnos que no hay dolor que Él no pueda entender y por tanto, no hay pena de la que Él no se sienta conmovido. En el libro de Lucas, capítulo 7, el verso 13, el apóstol nos habla de una mujer que lloraba por la muerte de su hijo y fue consolada por Jesús. Este versículo es un recordatorio poderoso de la compasión y el amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Jesús no simplemente vio a esta mujer llorando, sino que su corazón se conmovió profundamente por ella. Esto nos muestra que Jesús no es indiferente a nuestro dolor y sufrimiento, sino que Él siente con nosotros. Él se conmueve porque entiende perfectamente cómo se siente cada uno de nuestros dolores. Tal vez dirás, Pastor, hace miles de años cuando Jesús caminaba sobre la tierra, no existían los problemas de hoy en día. No había redes sociales, no había tecnología. ¿Cómo va Jesús a entender mi dolor al ver que no puedo dejar de ver telenovelas y ya siento que se me volvió un vicio? Bueno, pues dice la palabra del Señor en Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Tal vez no haya habido telenovelas, amado hermano, pero el Señor sabe lo que se siente ser tentado y todas las tentaciones tienen el mismo origen y la misma naturaleza, distraernos del propósito de Dios. De manera que nunca estamos solos en nuestros sufrimientos. Tenemos un Dios que entiende perfectamente todo dolor y no solo lo entiende, sino que se compadece y obra milagrosamente en Aquel que confía en su poder. Cada vez que estamos pasando por momentos difíciles, podemos acudir a Jesús con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a consolarnos. Amado hermano, al igual que la mujer que fue consolada por Jesús aquella vez, muchas personas en la vida cotidiana hoy en día experimentan dolor y sufrimiento, ya sea a través de la pérdida de un ser querido, problemas financieros, problemas de salud o cualquier otro desafío que enfrenten. Tal vez ese sea tu caso ahora mismo, sin embargo, hoy es importante que recuerdes que Dios te ama incondicionalmente y que siente contigo tu dolor. Él está dispuesto a consolarte y a ayudarte a encontrar la paz en medio de cualquier situación. Todo lo que tienes que hacer es ir a Él en la oración y confiar en su amor compasivo. En lugar de sentirte solo y desesperado en medio de tu sufrimiento, puedes acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a consolarte y a ayudarte a superar cualquier desafío que enfrentes. Hoy te invito a experimentar el amor compasivo de Dios a través de la oración y la intimidad con Él. La oración es el medio a través del cual podemos acudir a Dios y confiar en su amor incondicional por nosotros. A través de la oración podemos expresar nuestras preocupaciones, dificultades y agradecimientos a Dios y podemos estar completamente seguros de que Él nos responderá con su amor y consuelo. No importa dónde te encuentres en tu camino espiritual, Dios está dispuesto a dejarse conocer. A veces pensamos que Él es un papá distante o difícil de llegar, pero en realidad Él está lleno de ganas de que tú lo busques y llegues a amarlo incondicionalmente. Elige la ternura de Dios en medio de tus momentos de tribulación. Elige la intimidad y la fe en su palabra. Si te detienes a pensar, tener intimidad con Dios significa establecer una relación personal con Él y eso no se puede lograr sin dedicar tiempo para hablar con Él y para conocerlo profundamente a través de su palabra. Así que iniciemos ahora un momento de intimidad y pirámosle a papá que nos consuele. Ahora que sabemos que entiende cada uno de nuestros dolores, levantemos nuestras voces diciendo, Padre, hoy vengo a ti en oración confiando en tu amor compasivo que se manifiesta sin límites a todos aquellos que te buscan. Yo confío en esa promesa que dejaste en las Escrituras de que tú eres galardonador de quienes acuden a ti. Hoy decido confiar en tu gracia transformadora. Señor, te agradezco por siempre estar aquí, por escuchar mis oraciones y responder con tu amor y tu consuelo. Quiero que sepas que no sé qué haría sin tu palabra. Necesito conocerte más, aprender más de ti, llenarme más de tus verdades que son vida y plenitud de gozo. Como dice en el Salmo 23.1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Confío en que tú me guías y me proteges en todo momento y que estás conmigo en las buenas y en las malas. Tú no renuncias como nosotros los hombres. Tú no te cansas como los que habitamos en esta tierra. Tú eres santo y tu amor es inagotable. Hoy declaro aquello que dice en el Salmo 91, el verso 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Me refugio en ti, Padre amado, y confío en tu protección y tu amor incondicional. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que me ayudes a tener intimidad contigo, conociéndote más profundamente a través de tu palabra y permitiéndome transformar mi vida. Quiero experimentar tu gracia y tu poder en mi vida diaria y superar todos los obstáculos que se me presenten. gracias, mi amado Dios, por tu amor sin límites y por ser mi consolador y mi amigo en todo momento. Perdóname si en algún momento me refugié en los brazos incorrectos, en los hábitos incorrectos o incluso si llegué a darle el lugar que te corresponde a algo más. Proclamaré ante ti que sólo tú eres santo y eres digno de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamente disfrutas momentos especiales, instantes mágicos que deseas que duren para siempre. Pero como bien sabes, estos momentos son efímeros. A menudo te encuentras persiguiendo estos destellos de felicidad, intentando capturarlos y mantenerlos contigo. pero la naturaleza de la vida es tal que nada de lo temporal satisface completamente tu corazón. El tiempo es casi como una entidad cruel que te arrebata los momentos felices y te recuerda constantemente tus limitaciones y la fugacidad de la vida. Pero Dios se encarga de recordarte que hay algo más grande y más permanente que tú mismo y que tus experiencias temporales. Dios mismo. Tu ser interior entra en juego. Hay dentro de ti un anhelo profundo, una sed que no puede ser saciada solo con experiencias o logros temporales y tu corazón todo el tiempo busca algo más duradero, algo eterno. Este deseo te lleva a una búsqueda profunda, a un camino que va más allá de lo visible y tangible. La palabra de Dios dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio al fin. El rey Salomón en su sabiduría ofrece un consejo a todos. Dice que comamos con alegría, bebamos con un corazón contento, vistamos ropa elegante y usemos perfume. A simple vista parece un consejo superficial, centrado en los placeres de la vida. Sin embargo, hay una profundidad mayor en estas palabras. Dios quiere que disfrutes cada momento que Él te brinda y no se trata solo de disfrutar los placeres físicos, sino de adoptar una actitud de gratitud y contentamiento mientras lo mejor llega a tu vida. Meditemos juntos. El versículo 24 del capítulo 2 de Eclesiastes presenta un cambio de perspectiva. El autor reconoce que disfrutar de las cosas sencillas de la vida como comer, beber y encontrar satisfacción en el trabajo es en sí mismo algo bueno y valioso. Este disfrute no es visto como un logro personal, sino como un regalo de Dios. Es una invitación a reconocer y apreciar las bendiciones diarias que Dios provee. Las alegrías y placeres cotidianos son manifestaciones de la bondad de Dios hacia nosotros. Es vivir en el presente, apreciando y disfrutando los momentos tal como vienen, en lugar de estar constantemente afanados buscando logros o experiencias más grandes o mejores. En nuestro afán por capturar la felicidad, nos encontramos intentando congelar el tiempo, guardando momentos felices en la memoria como si pudiéramos detener su fuga inevitable. Se enfatiza en la importancia de encontrar satisfacción en las actividades diarias, incluyendo el trabajo. Invita a una actitud de humildad y gratitud, reconociendo que incluso la capacidad para disfrutar la vida es un regalo divino. Cada momento, por más hermoso que sea, se desvanece como el humo, dejándonos a menudo con un sentimiento de nostalgia y el deseo de volver a repetir esas experiencias. Quisiéramos replicar lo bueno, recrear esos instantes de alegría, pero por más que lo intentemos, cada momento es único e irrepetible. Lo máximo que podemos hacer y quizá lo más sabio es disfrutar plenamente de cada instante que Dios nos regala. Dentro de cada uno de nosotros hay un espacio reservado para lo eterno, un lugar que no puede ser llenado por nada que sea de este mundo. Si te centras en lo transitoria que es la vida, te darás cuenta que siempre estarás en la búsqueda de plenitud, pero nada te llena por completo. Continuamente estamos con un sentimiento de insatisfacción, una sensación de que algo falta, de que hay más allá de lo que estamos viviendo. Aunque los momentos felices no duran para siempre, el valor que extraemos de ellos, las lecciones que aprendemos y el amor que compartimos tienen un eco en el tiempo. Cuando vivimos con una conciencia plena de cada momento, cuando apreciamos las pequeñas alegrías y las bendiciones diarias, empezamos a ver la vida no como una serie de momentos fugaces, sino como un viaje continuo lleno de oportunidades para crecer, amar y ser agradecidos. Por tanto, querido amigo, mientras disfrutamos de los buenos momentos y nos vestimos para celebrar la vida, recordemos también buscar un significado más profundo en nuestras experiencias, uno que habla de eternidad. Inclina tu rostro y oremos juntos. Mi amado Señor, aprecio la belleza de todo lo que me rodea, aunque sé que todo es efímero, es en la eternidad donde encuentro el verdadero sentido de mi vida. En este mundo, todo es transitorio y aunque esta realidad a veces es frustrante, me fortalece entender que la verdadera vida está a tu lado. Encontraré una forma de satisfacción y plenitud que trasciende lo temporal. La vida en la tierra no es para siempre y enfrentar esta verdad es un desafío. Ayúdame Señor a no ser consumido por el ruido de lo temporal que solo deja recuerdos. Quiero enfocarme en lo eterno, en lo que permanece. Me aferro a las palabras de tu Hijo Jesús al decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Gracias Padre por la eternidad que ha llegado a mi vida a través de Jesús. Creyendo en Él, sé que tengo vida eterna. Esto cambia mi perspectiva sobre todo lo temporal que vivo. Jesús es la vida misma y eso sí satisface mi alma. Tu palabra es poderosa y cuando penetra en mi corazón me llena de fe para creer que la venida de Jesús a la tierra me libera de lo terrenal. Tu Hijo Jesús es también llamado Padre Eterno. Él es el Señor del tiempo. Nada lo gobierna y está revestido de eternidad y asegura que mi vida no tiene fin. Dame Señor la facultad de disfrutar de la labor que hacen mis manos, de gozar de todo lo que me brindas porque sé que todo proviene de tu mano. Más allá de esto, mi alma anhela la estancia en tu santa morada donde el tiempo no tiene fin y donde la verdadera vida comienza. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén. Grandes cosas Él ha hecho en mí Santo es su nombre, su amor es inmenso Grandes cosas hizo Dios en mí Por siempre le alabaré Mi corazón canta al Señor Mi espíritu se alegra en Dios Él dio mi humildad y entrega Ahora soy bendecida Grandes cosas Él ha hecho en mí Santo es su nombre, su amor es inmenso Grandes cosas hizo Dios en mí Por siempre le alabaré Mi corazón canta al Señor Mi espíritu se alegra en Dios Él dio mi humildad y entrega Ahora soy bendecida Grandes cosas Él ha hecho en mí Santo es su nombre, su amor es inmenso Grandes cosas hizo Dios en mí Por siempre le alabaré Por siempre le alabaré Amén 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 Gracias por ver el video